Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022. Tendrás que ser muy tenaz para lograr tus objetivos, Sagitario, pero puedes hacerlo. Tus perspectivas de futuro son algo confusas, espera un tiempo para aclararte. Hoy serás una persona imprescindible en el trabajo, procura estar a la altura. La economía te puede dar algún que otro susto, pero irás solucionándolo. Serás el apoyo de tus amigos hoy, sabrás ayudar muy bien a los demás. Tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quién cuentas las cosas. En el amor, no te hundas, tu mala racha ya pasó y esto es solo un bache, mejorarás. Tu vida sentimental está algo estancada, procura salir más de la rutina. Te vendría muy bien hacer yoga o algo similar para relajarte, es efectivo. Tienes un buen estado físico, pero dedicas poco tiempo a cuidarte, míralo. Tu forma de vida es la culpable de alguno de tus males en la salud, orgánízate mejor. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.